He llamado y me han dicho Que no estás Te he buscado en mil lugares Todo el tiempo Le pregunto a los amigos Que de ti Y me dicen que sin mí Jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido Yo no sé Qué pasó que ya no estás más a mi lado Que he debido cometer algún error Que en tu joven corazón habrá calado Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Yo no sé por qué te has ido Yo no sé Qué pasó que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Que en tu joven corazón habrá calado Y sin querer Y sin querer Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Que al perderte me perdí